Hola, mi nombre es Andrés Diago y bienvenidos al segundo episodio de Diago TV. En este episodio vamos a aprender sobre una de las startups más importantes de Colombia y Latinoamérica. Vamos a aprender sobre cómo crecieron, qué estrategias se están aplicando en este momento y cómo lo podemos reproducir nosotros en nuestras propias vidas empezando hoy mismo. Estamos aquí con Nini Díaz, la Business Operations Manager de Rappi. Nini, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar acá. Y feliz de contarles todo lo que sé de Rappi para que lo implementen todos en sus negocios. Nini, estamos súper contentos de tenerte acá. Porfa, para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco sobre cómo empezaste en Rappi, qué estás haciendo en este momento y qué está aplicando Rappi para su rápida expansión en más de 30 países en todo el mundo. Vale. Para las personas que no me conocen, yo soy Nini Díaz, trabajo hace dos años en Rappi. Empecé porque apliqué en una de las páginas de la universidad a un trabajo y desde ese entonces he rotado por varias posiciones de la compañía. y qué está haciendo Rappi para crecer, hace ritmo, tener un equipo de trabajo excepcional. Eso es como lo primordial que tenemos. y hacer, ser muy conscientes de la velocidad con la que tienen que hacerse las cosas. Rappi es una compañía fundada en Bogotá, en Colombia, en 2015, con la misión de unir a usuarios con productos y servicios. Ahora mismo tenemos alrededor de 50 mil. La idea es tener muchos, muchos servicios. Empezamos en Chico y ahora mismo estamos en 30 ciudades y 6 países. La misión es estar en toda Latinoamérica y ser esta plataforma que une a usuarios con personas que tienen tiempo pero no dinero. Y los usuarios serían personas que tienen dinero pero no tiempo. Ok. Y Rappi tiene todo tipo de servicios, ¿no? O sea, hasta plomería uno podría encontrar bien bien Rappi. Hay todo tipo de servicios. Mascotas, viajes, Rappi favores, pagar el SOAT, tienda de moda, tienda de belleza, etc. Y tenemos un botón que ha sido como muy importante para nosotros, después te cuento por qué, pero es lo que sea. Entonces puedes pedir literalmente lo que quieras y solo indica dónde podemos comprarlo para ti. Rappi para mí es una de esas típicas historias donde el otro día estábamos hablando sobre qué importa más entre idea y ejecución. Para mí Rappi es 100%, muy buena ejecución, masivas cantidades de acciones hacia el objetivo. Porque realmente, creo que esto lo tocamos en el video anterior, si uno se puede pensar en el modelo de negocios de Rappi es básicamente darle todo a todo el mundo y todo el tiempo. Es algo que típicamente uno pensaría que es, o sea, si llega un emprendedor y le cuesta uno sobre esto, uno pensaría que es tan loco. Y ustedes lo lograron hacer por física ejecución, impecable ejecución, todos los días, haciendo algo que parecería, en principio, por lo menos para mí, algo imposible. Aquí, en la experiencia que tengo, una idea cuesta cero pesos, una idea no cuesta nada. Sí son muy valiosas y tenemos muchas ideas, pero si no la ejecutas, no importa, no pasa nada. Entonces creo que es muy importante la ejecución y la velocidad con la cual ejecutas las cosas. ¿Y crees que todavía en el mercado, tan grande como está Rappi ahora, todavía alguien pueda competir en ese mismo espacio? Por supuesto. Siempre hay espacio para la competencia, siempre. Y de hecho, personalmente, creo que la competencia, no solo en Rappi, sino en todos los ecosistemas emprendedores, es muy, muy buena porque te lleva a hacer las cosas mejor, te lleva a esforzarte, te lleva a dar esta milla, además, que se necesita para hacer, en realidad, éxitos. ¿Y cómo les ha ido con cosas como Uber Eats, Domicilio de Bogotá y algunos competidores que no tienen tan alta gama de productos y servicios a domicilio, pero que de todas formas en el core de ustedes, que supongo que es las comidas, están creciendo también un poco en Colombia y compitiendo fuerte con ustedes? No, para nosotros es súper importante, como te digo, nos hace esforzarnos, nos hace repensarnos, replanearnos, y de pronto no nos fijamos tanto como en lo que están haciendo, sino más bien en hacerlo de nosotros excelente, que haciendo eso es como hemos llegado a donde estamos y la verdad es que no vamos ni por la mitad de lo que queremos ser. Ok, ¿y en Estados Unidos han empezado a expansión? No, por ahora la prioridad es Latinoamérica y el camino por un par de meses más va a ser Latinoamérica. Después de meter los 200 SKU empezaron a hacer alianzas con restaurantes, entonces ya era como la tienda y el restaurante, después hicimos la alianza con Grupo Casino, que es Éxito y Carulla, entonces los supermercados y restaurantes. Y a partir de este botón nos empezaron a pedir cosas súper raras, por ejemplo, como efectivo, necesito efectivo. Y nosotros, oiga, pero armamos Rappi Cash, que es que te llevamos el efectivo a la puerta de tu casa, donde lo necesites, y es así como hemos venido evolucionando a partir de este experimento. Ok, bueno, entonces para los pocos que no conocían Rappi, ahí está un pequeño resumen. Nini, no sé si sabías esto, pero si tú buscas en la base de datos de Rappi, te lo prometo que top 10 en Bogotá, soy yo de cliente. Todo lo hago por Rappi. Muchas gracias. Sí, entonces ahí lo tienen, vamos a comenzar entonces con nuestra sección de preguntas. Cuéntanos sobre el inicio de Rappi. Antes de hablarte de Rappi, te voy a hablar de Gravility, que es un software que desarrollaron un par de los fundadores de Rappi, y este software era un drag and drop, esta acción de arrastrar a la canasta, y ellos lo que hicieron fue venderlos a grandes retailers en el mundo, como Walmart, Corte Inglés, Real Lines, que es el retailer más grande de la India, y lo que pasó es que se dieron cuenta que no se estaba implementando bien. Entonces, para que hubiera como un éxito detrás de ese software, lo que hicieron es decir, vamos a probarlo en Colombia, en Chico, hicieron una aplicación súper básica de 200 SKUs, o sea, 200 productos de la tienda de barrio, y el botón de lo que quieras, o antojo, o lo que sea, y con esto fueron arrancando y se dieron cuenta que las personas no solo pedían gaseosa y papas de la tienda, sino también hacían como mercados, y también pedían de restaurantes, estoy hablando de Bogotá, hace tres años, entonces, del Corral y de Crepes, que no tenían domicilio, y se dan cuenta de la oportunidad tan grande que tienen. ¿Cuál ha sido su principal barrera cultural en la estrategia de expansión que tienen en Latinoamérica? La principal barrera cultural que hemos tenido ha sido que las personas muchas veces no están acostumbradas al delivery, al domicilio, entonces, llegar a todos los puntos de la población que queremos llegar ha sido difícil. Eso por un lado, por otro lado tenemos la forma en que nos comunicamos, por ejemplo, la forma en la cual la jerga que utilizamos acá en Colombia es muy diferente a la que se utiliza en México, demasiado diferente a la que se utiliza en Brasil, entonces, hemos pasado como las primi paradas de comunicar cosas como pensamos que lo dicen, y no fue, o así no es, creo que esas dos principalmente. ¿Cuál ha sido el país que más les ha costado entrar ahí? Brasil. ¿Brasil? Sí, porque ya habían otras plataformas súper posicionadas antes, y el idioma también fue como una barrera. ¿Qué consejos o estrategias le recomienda a las startups para asociarse con grandes inversionistas? Arriesgarse, ejecutar, no quejarse, velocidad, y ser demasiado resiliente y persistente. Rappi antes de esta ronda de inversión, tuvo rondas de inversión pasadas, y muchas veces nos dijeron que no, muchas veces estuvimos al borde del colapso, casi que llorando por la falta de recursos que teníamos en ese momento, pero nunca dejamos de insistir y nunca nos echamos para atrás por estas cosas. Entonces creo que es lanzarse al vacío y hacer definitivamente lo que tienes en la cabeza y tienes pensado hacer. Y arreglar el avión volando, es una frase chévere que usan mucho. Sí, lo usamos mucho, es como si fueras en una carrera y tu carro se está armando, o si fueras en un viaje y tienes que armar tu avión. Pues es una metáfora que usamos mucho, pero es muy muy importante dar este primer paso con lo que tengas, que ahí después se va viendo cómo salir adelante. Muchas veces el problema de los emprendedores es de solo perfeccionismo, de pensar que necesitan la idea perfecta con las bases perfectas y mil cosas que necesitan para lanzarse, y muchas veces los negocios mueren tan solo en la etapa de planeación. Sí, mira, nosotros hemos sacado muchos productos sin estar 100% terminados y 100% lo que nos habíamos soñado, lo que nos soñamos. Y han funcionado, han funcionado. Y de hecho, como te comentaba antes, tenemos este botoncito que es como lo que tú quieras, que nos permite estar escuchando qué quiere el usuario y qué necesita y qué nos está pidiendo que no tenemos. Y a partir de él, hemos empezado a sacar diferentes verticales o diferentes botones o tiendas y ya tenemos, hay gente que te pide la nevera por Rappi, el televisor, el computador, el teléfono. Ahorita salió FIFA, que a los niños les gusta mucho. Bueno, ha sido así como que vamos innovando y no nos quedamos nunca quietos. Y así es que escogen los productos y servicios. Pero digamos, ustedes dicen, bueno, la moda está pegando, ¿no? ¿Cómo escogen a qué empresas dejan meterse rápido? Lo mismo porque yo traté con una empresa que tengo que llamaba Ombalú, que es de pijamas. Intenté, pero no es fácil. Y supongo que es porque ustedes necesitan hacer un filtro súper grande de las empresas que dejan meterse. No hacemos como tanto filtro. Más bien abrimos como la vertical cuando vemos que sí hay una demanda. Entonces, ¿por qué hacemos esto y no dejamos como que entrar a muchos, muchos servicios? Porque mantener un botón en la aplicación para nosotros es costoso. O sea, nos cuesta un trabajo operativo, un trabajo humano de mantenimiento, en servicio a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya montamos una vertical y nos aseguramos de que sí se vaya, o sea, de que sí vale la pena que esté ahí tanto para los usuarios como para los comercios o emprendedores. Y en el caso de los restaurantes, para nuestros emprendedores que están montando restaurantes, ¿qué necesitan hacer ellos y qué tan fácil o difícil es acceder a la plataforma? Es súper fácil. Se contactan con Rappi, cualquier cosa. Mi correo de Rappi es mini.arroba.rapi. Me escriben, quiero meter este restaurante, te contacta un comercial y ya está. Ok. Eso es cuestión de días. Y así que todavía has visto por experiencia, ¿qué tipo de restaurantes tiende a irles mejor que otros? Hamburguesas. Hamburguesas, definitivamente hamburguesas. Sí, para toda la región, definitivamente. Aunque, pues, también tienen sus momentos. Está como el trendy de la ciudad o el de siempre. Pero sí, en general lo que más se piden para toda la región y no es ningún misterio, es del combito de hamburguesas y papas. Ok. ¿Y qué errores ves que los emprendedores están cometiendo en el momento de tratar de vender en este tipo de plataformas? Muchas veces no están preparados para la carga operacional que implica estar en una plataforma como Rappi. Entonces, no se esperan vender tanto y muchas veces la operación se estalla, como decimos nosotros. Rappi está catalogada como una empresa unicornio gracias a la confianza e inversión que recibieron de grandes fondos. ¿Cómo esperan continuar siendo sostenibles si van creciendo a un ritmo tan rápido? La meta principal en este momento es seguir creciendo. La última inversión la vamos a utilizar para esto precisamente. Entonces, si el significado que le dejamos a sostenibles es ser rentables, Rappi hoy en día no es una compañía rentable porque la apuesta está a largo plazo. Entonces, la cuestión de sostenibilidad es más allá... va más allá de ser rentables porque lo que queremos es soñar con estar... tener un Rappi tendero en cada esquina de Latinoamérica, literalmente. y como ya tienen acá... como ya tenemos acá... como ya tenemos acá... muchísimo con el gobierno, la Secretaría de Movilidad para que estas personas estén bien y hay un tema súper controversial que es que no usan casco, que van en contraviga. Nosotros estamos haciendo campañas educativas para que esto no pase junto con la Secretaría de Movilidad y tenemos todo, todo un equipo especializado y enfocado directamente a los Rappi tenderos. Ok, y ahora que hemos hablado de lo de inversión, yo nunca lo he hecho, no sé si hiciera una pregunta obvia, pero ¿qué necesita ser uno para traer este tipo de fundraising para algún emprendedor que esté trabajando en, sobre todo tecnología, que lo hacen mucho, ¿cómo puede llegar a eso? O sea, ¿tiene que estar a cierto nivel? ¿Hay niveles como menores? No, lo que tienen que hacer es tocar muchas, muchas puertas. Acá el gobierno, pues por ejemplo, el Mintic nos ayudó muchísimo, apps.com también, Endeavor también, después aplicamos a Y Combinator, entonces esto fue como un impulso mucho más grande. Sí, es una aceleradora de startups de Estados Unidos. Y ya ahí es muchos, muchos, muchos correos y llamadas y Whatsapps y LinkedIn, ayuda muchísimo, muchos mensajes. ¿Cuál ha sido la estrategia operativa de Rappi para recuperarse de los altibajos, problemas reputacionales o incluso posibles deficiencias en el servicio que ha atravesado? Por supuesto, hemos tenido crisis y lo que hacemos cuando nos pasa algo de esto es enfocar a todo el equipo a tratar de resolver rápidamente al usuario, que es como nuestro principal foco en estos temas y nos metemos todos. El equipo de marketing, el equipo de operaciones, por supuesto, el equipo de tecnología para poder entender el problema y ir solucionando, pero también solucionando de raíz. Ok, ¿y cuál ha sido una de las grandes crisis que han tenido? En el 2017 tuvimos una crisis bastante grande en tecnología, que era que se nos caía la aplicación. Esto es normal en los emprendimientos tecnológicos y más cuando estás empezando. Entonces, teníamos a todo el mundo de Rappi Tendero, en el call center, contestando tickets. Tickets son como las quejas de los usuarios. Ahí estoy, nos un buen tiempo. Claro, y además que como ustedes son tecnología, pero también son un servicio, pues les debe costar aún más, o sea, debe ser más traumático. Digamos, a mí se me cae Facebook, que en muchos aspectos igual es un servicio, pero si se me cae Facebook, pues no es traumático, ¿sí? A ustedes, si tienen ocho mil pedidos en ese momento, entonces todo se ha... Sí, la verdad fue muy difícil y tengo que decirlo, y esto es súper, súper importante, Rappi tiene el mejor equipo de tecnología en Latinoamérica, sin duda. Son personas súper excepcionales, muy inteligentes, que todas latinoamericanas, el 80% de ellas colombianas, y esto es muy importante decirlo, porque es la prueba de que en Latinoamérica sí se pueden hacer este tipo de emprendimientos tecnológicos. Los emprendedores tienen que saber que problemas siempre hay, siempre, y tienen que aprender a irlos resolviendo sin botar todo, sin rendirse. Hay otra cosa súper importante que es dejar de pensar como tan en el futuro. Nosotros obviamente sí soñamos con esto que ya te he dicho varias veces, que es estar en toda Latinoamérica, pero es muy importante pensar qué tengo que hacer hoy para ese objetivo. No en una semana, no en tres días, ¿qué puedo hacer ya para cumplir el objetivo en un año, en seis meses, en tres, en dos, lo que sea? Sí, yo diría tener objetivos a largo plazo, eso está perfecto, pero acordarse que lo único que importa es cómo hoy voy a llevar mi empresa un poco más cerca hacia el progreso. Entonces es muy bonito tenerlo, es muy... O sea, es organizado, teniendo y sirve en muchos respectos, pero a veces se les olvida que lo único que importa es avanzar un poquito cada día, hacer dos o tres cosas fundamentales para que la empresa siga yendo hacia el éxito y no desviándose, porque lo otro es que no se puede uno quedar quieto en este mundo. Si se queda quieto, está yendo para atrás. Sí, porque el mundo está avanzando demasiado rápido. Entonces, o está avanzando masivamente hacia el éxito o está muriendo lentamente. También es importante que lean, lean qué está pasando afuera sobre lo que ustedes o lo que quieran hacer. Hay una compañía con la que Rappi tiene muy presente que es Made One en China. Estas personas son unos monstruos, literalmente, y nos gusta mucho leer acerca de qué está pasando en estos temas de tecnología y de innovación alrededor del mundo. Es muy importante que todos lo hagan. También es muy, muy importante no quejarse y literalmente hacer las cosas con lo que tengas y con lo que puedas. Para mí las quejas son una señal de que algo mal está haciendo. Se está enfocando en las cosas equivocadas. Y a muchos emprendedores también les pasa esto. Se enfocan en todo lo que no tienen, en todo lo que no son, en todo lo que no han progresado. Se les olvida a veces cómo celebrar los pequeños éxitos y aprender a disfrutar el proceso porque en últimas ningún resultado les va a dar ningún tipo de felicidad. Nada externo les va a dar ningún tipo de felicidad. Afortunadamente y desafortunadamente la felicidad es interna. Y un gran paso para por lo menos disfrutar un poco más la vida es eso, aprender a disfrutar los pocos éxitos, enfocarse en que cualquier avance es un éxito, no necesito estar allá, ese es el objetivo, eso viene mucho después. Y enfocarse es en hoy. En el hoy, en el día a día y no solo en que sea productivo, en vez de esperar a que llegue o pensar de que eso llegaría solo si estuvieran en tal o tal sitio, es un verdadero esfuerzo para disfrutar hasta en los peores momentos y las peores crisis, lo cual, claro, una gran crisis no es fácil, pero por lo menos ser un poco más deliberado hacia el estilo de vida y lo que están sintiendo todos los días y las cosas que están haciendo. Nini, ¿cómo funciona la cultura de Rappi? ¿Y cuáles son algunos consejos que podemos sacar de esa cultura para nuestras propias empresas? Bueno, somos personas que hacemos lo que toque hacer para los objetivos que tiene la empresa, que buscamos el bien común entre nosotros, que no es como que lo que te convenga a ti, ni como persona, ni en tu área, sino lo que le convenga a Rappi. Nosotros tenemos algo muy importante que es, primero Rappi, después me equipo, después yo. La estructura, muchas veces me preguntan cuál es el cargo de tal persona o incluso cuál es mi cargo y la verdad es que yo me quedo sin palabras porque en Rappi eso no interesa mucho, lo que interesa es que hagas. Entonces, hoy puedo estar acá, mañana voy a estar de shopper, paso mañana en el call center, después voy a estar en diseño y vamos como todos enfocándonos a las prioridades de la empresa y que generalmente es crecimiento y expansión. Ok, ¿y cómo es un día en la vida de alguien que trabaja rápido? O sea, ¿cómo es la oficina? ¿Qué aplican? ¿Qué hacen? Todos los días son súper diferentes, no hay horarios, pero generalmente sí trabajamos mucho. Por lo menos en mi caso, empiezo a las 8 o 9. Almuerzo en la oficina y sigo en las reuniones que tenga o en ejecutar las cosas de las reuniones que he tenido. Procuramos reunirnos por la noche, después de las 6 de la tarde, estas reuniones como densas que la mayoría de empresas o empresas grandes tienen como por la mañana, las hacemos nosotros por la noche o fines de semana para que por la entre semana podamos ejecutar. ¿Trabajan el fin de semana? Si hay que trabajar, sí. A mí me gusta mucho eso, yo también aplico más o menos, sobre todo en tag, cada cual maneja su tiempo. No me importa dónde trabaje, ni a qué horas, pero resultados. 100% resultados, yo no juzgo el proceso, sino el resultado. Si los da bien y si no, sirve para otra empresa. ¿Y qué dirías otro tip que cualquier emprendedor podría aplicar en su empresa sobre lo que has aprendido en la cultura de BAPI? Menos reuniones y más ejecución. Muchas veces nos preocupamos mucho por comunicar, por ver si todos estamos de acuerdo y esto digamos que no funciona así. Es más bien, se toman decisiones basadas en datos, venga la propuesta o la idea de quien venga y se sale a ejecutar. Si no funcionó, que muchas veces no funciona, hay plan A, B, C, D, E. Testear las cosas, ¿qué pasa si sacó azul o rojo? Todo eso es importante y es importante que lo sepan, no tiene que ser todo perfecto. Créansela, súper importante que se la creen, que yo me convence a mí mismo de la idea y de los planes y de todo lo que yo tengo que te convence a ti y al resto de la gente y así toda la gente se va medio convenciendo. Y ahí tocaste un punto importante que me parece que también nos hace falta un poco más en Colombia y es la cultura de deje que los empleados prueben, cometan errores, que se acostumbren, es más bien a corregir el curso en vez de tratar de hacer todo perfecto porque es la razón número uno por la cual los empleados se cohiben y dejan de probar cosas nuevas, dejan de innovar, sienten que cualquier error se van a ganar, es un regaño o hasta que los echen. Entonces la empresa en sí le falta creatividad y todo el mundo cree que debe estar dentro de su corral haciendo sus cosas sin ir a embarrarla y eso es algo que en Estados Unidos está súper, súper desarrollado y acá en Colombia todavía seguimos muy tradicionales en pensar que todo error necesita un castigo en vez de qué ha aprendido del error, cómo lo puede corregir, lo que tú decías siempre uno como empleado, o sea, yo como empleado lo que aplicaría es lo que dijiste tener plan B, plan C, plan D para poder corregir el curso rápido y más bien enfocarlo en ese sentido, prueba, error y aprendizaje y no que cualquier error se castiga como era en los años de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces ese cambio cultural también creo que nos hace un poco más de falta acá en Colombia. Sí, nosotros la embarramos todos los días, yo creo. Todos, todos los días lo importante es embarrarla rápido y arreglarlo fácil. Y para todos los emprendedores que quieren empezar en una empresa de tecnología, que es muy complicado y a veces muy costoso, ¿cómo empezar, cómo adquirir los primeros clientes, cómo volverse viral y empezar, digamos, yo conocí a Rappi por voz a voz, a mí una amiga me contó, desde ahí en adelante lo usé todos los días, pero ¿cómo empezaron ustedes y qué recomendaciones le puedes dar a un emprendedor sobre comenzar con una empresa de tecnología en un sector como tan complicado? Me rijo porque no es como rocket science, pero Rappi empezó repartiendo donas en el Parque La 93 y el Parque El Virrey. Entonces yo te daba una donas y tú te descargabas la aplicación. Ok. Y nos hemos dado cuenta que en realidad sí funciona y lo hemos aplicado en las otras ciudades que abrimos. Obviamente no con donas, pero sí como con un producto estrella de cada ciudad. Acá en ese tiempo fueron unas donas de Krispy Kreme que estaban llegando a Colombia, que de hecho la gente hacía fila por las donas, entonces así fue que fuimos viralizando la aplicación. Ok, o sea, un consejo muy práctico, regale donas y la gente descargará su aplicación. Lo que no es que está muy bueno. Bueno, pues fue lo que nos funcionó finalmente. Sí, sí. Y ya pues sí vienen cosas mucho más avanzadas, de plataformas digitales que ayudan a las descargas, etcétera, etcétera. Sí, específicamente en el sector tecnología, parecen como las cosas que toca hacer y los cuidados que hay que tener para todo emprendedor para que no muera muy temprano en el proceso. Para tecnología es que sea muy amigable con el usuario. No tiene que tener tantos pasos, tantos pasos aburre, tiene que ser muy fácil de usar y ser demasiado intuitivo. Esto no es fácil. Nosotros tenemos un equipo de diseño y UX UI dedicado a que la aplicación sea amigable con el usuario y que digamos que no hayan interfaces pesadas y aburridas. Y esto es muy, muy importante. De pronto, cuando la gente quiere su emprendimiento, que no, que yo quiero que meterle acá este muñequito y acá otro, y que me llenen estos campos para yo conocer mi usuario, tal vez eso al principio no. Ok. O sea, comenzar solo pensando en el usuario. Muy sencillo. Algo muy sencillo, algo muy fácil de usar, algo que no tenga tantos pasos, que no sea tedioso. La gente se te aburre al tercer, cuarto paso y prefiere eliminar las aplicaciones antes de seguir. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor para ser exitoso? Súper persistente. Que se adapte a los cambios. Que sepa que su emprendimiento puede ser más grande que él. Hay una cosa súper importante que es que cuando te pones como un techo, como es que esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo haría, esto es lo que yo soy, o esto es a donde quiero llegar, ya estás poniendo unos límites. Entonces, son personas, los emprendedores somos personas que no le ponemos límites, que estamos comunicando nuestro emprendimiento y nuestra idea o las cosas que estamos haciendo con varias personas, que se dejan hablar, que tienen un equipo y que saben que su equipo es igual o mejor que ellos. Entonces, yo diría también para nombrar algunas, estar constantemente consumiendo información, tener la nobleza de entender que uno no las sabe todas y no ser arrogante en el momento de escuchar cualquier consejo. La verdad es que cualquier persona le puede brindar a uno un gran consejo, sea el empresario más exitoso o sea el rapitendero. Todo el mundo tiene algo bueno para decir. Libros, videos en YouTube, hoy en día la información está disponible para cualquier persona. Por años y años de experiencia la podemos encontrar toda en un video entretenido en YouTube o en un libro, o en un audiolibro, que muchas veces la gente piensa que eso es hacer trampa y reglar los contenidos del mismo. Y la habilidad para asumir riesgos, tomar decisiones prontas y corregir el curso constantemente, estar corrigiendo el curso, porque hay mil distracciones que lo van desviando a uno. No todas son en términos de negocios, sino distracciones en términos de familia, amigos, novios. Eso es súper importante. Y ya que lo mencionas, un emprendedor debe saber que no va a ser fácil desde el principio. Y muchas veces tu familia te va a decir que no, tus amigos que no, las personas te van a decir que no. Y muchas personas no te lo van a decir de malas o porque te quieran hacer daño o porque no quieres que seas exitoso. Realmente no están protegiendo a uno o creen que no están protegiendo a uno. Exactamente. Entonces hay que saber cómo dejar como estos sentimientos a un lado y enfocarse en la empresa que quieren llegar a tener o que quieren llegar a ser. Sí, y muchas veces no solo terminan haciendo que uno no haga el negocio, a veces hasta hacen que uno cambie el rumbo. Por ejemplo, a mí me pasó en una empresa, iba a ser una empresa de servicios de mantenimiento de todo lo que uno pudiera necesitar a domicilio. Y yo no sé, me metieron en la idea de que eso era peligroso, que el eléctrico la embarraba, Bogotá se iba a quedar sin luz y de todo. Y terminé cambiando la idea tanto, que hice algo que ya mencionaba antes, una vaina de asistente personal donde no ayudábamos mucho y no hacíamos demasiado, pero pedíamos mucho dinero. Y terminé haciendo un desastre solo por el hecho de un consejo equivocado, que recibí miedo, básicamente me metieron miedo y terminé desviándolo y haciendo una vaina que nadie quería en este país. Fue un rotundo fracaso, pero uno de los... Pero eso está bien, eso está bien. Muchas veces fracasamos. Simón, que es el CEO, mi jefe, mi mentor, antes de Rappi fracasó, le conocí siete fracasos de emprendimiento. Entonces, fracasar es muy importante, pero ser resiliente y persistir también. Sí, y hay otra forma, yo como lo planteaba en mi cabeza es, estadísticamente nueve de cada diez empresas fracasaron, por lo menos en ese entonces así era cuando leí esta estadística. Entonces yo dije, bueno, en últimas por lo menos ya tengo una, solo necesito nueve fracasos para llegar a mi éxito. Entonces por lo menos ya tengo tres, ya tengo cuatro, iba subiendo el escalón y entonces lo veía así, lo replanteaba así en mi cabeza, por lo menos para entender que lo que importa es aprender, por ejemplo esto que te digo, eso es lo que aprendí, no dejar influencias externas, le afecten a uno sus decisiones al final del día. Bueno, no hay que ser terno, pero al final del día hacer lo que uno cree que va a funcionar. Coger todos los consejos, considerarlos como un consejo más y saber tomar las decisiones, no dejarse influenciar, sobre todo si viene desde un punto de vista negativo hacia la empresa, si viene de miedo, si viene de mil factores que tienda a sentir la gente, sobre todo empezando, bloquear todo eso en la cabeza y tomar la decisión y una vez tomada meterle toda. Eso es lo único que uno puede hacer. Sí, no tanto como bloquear, sino aceptar, o sea, el miedo siempre va a haber y cuando uno lo saca y lo supera, la satisfacción es mucho, mucho más grande. Sí, bueno, entonces bloquear o aceptar, me gusta esa palabra. Listo, entonces esto culmina nuestro segundo episodio de Diago TV. Nini, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, por invitarme. Trinando tu experiencia, rapidez. Cuando quieras. Es un monstruo de empresa y todos tenemos que aprender de cómo ellos lo lograron y qué están haciendo ahora. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por mirar. Por favor, si les gusta este tipo de contenido, compártanlo en sus propias redes, comenten, taggeen a un amigo emprendedor y colaboren para crecer el programa y coger cada vez más fuerza. Nini, muchas gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.